El guaraní no es argentino, no es paraguayo, el guaraní es de todos, el guaraní es nuestro. Entonces, somos la nación guaraní y por ende tenemos que trabajar todos juntos también. Bueno, vos sos una de las disertadoras, contanos cuál es el tema que vos viniste a exponer. Justamente el guaraní en los medios de comunicación, porque allá en Paraguay tenemos un programa de televisión y de radio, netamente en lengua guaraní, sobre nuestro folclore nacional. Entonces vine a contar un poquito mi experiencia trabajando en los medios de comunicación con la lengua guaraní. Bueno, ¿qué te parece que se esté realizando este congreso? Y mira, como yo, hay una frase que yo siempre uso en guaraní que me gustaría usar, la verdad, que es Ove, Ache corazón, que significa mi corazón está muy alegre. Y en realidad, primero que nada, una alegría inmensa. Y segundo, realmente es muy importante a nivel lingüístico y a nivel histórico también. ¿Por qué? Porque este congreso va a marcar también, digamos, el punto de inicio de muchos trabajos que se van a hacer con el guaraní acá en la provincia. Porque, como nosotros decíamos, hay paraguayos que no saben de repente que en la provincia corriente se habla guaraní, y se trabaja con el guaraní. Y también mostrarle un poquito a Paraguay lo que se está haciendo acá, porque vamos a llevar también nosotros lo que están haciendo acá. Y hacer esa, ¿cómo es que se dice? Hacer esa mezcla y trabajar en comunión todos juntos, ¿verdad? Como ya te decía anteriormente, para que el guaraní siga creciendo, ¿sí? Porque todos somos la nación guaraní. Y de repente al idioma lo dejamos de lado por unos cuantos años, y es momento de revalorizar y revitalizar también esa lengua, que de hecho está viva. El guaraní nunca murió, es una lengua viva. ¿Este es el primer congreso que venís a realizar acá a la Argentina, o ya estuviste en otros? No, Argentina primera vez. Lo que sí suelo venir es para la fiesta de chamamé y demás cositas, pero para disertar sobre guaraní primera vez. Bueno, y contanos un poquito más de tu país, ¿cómo es este lenguaje? Si se da en las escuelas. Mira, el guaraní allá está 100% vivo. Nosotros tenemos guaraní durante toda la vida escolar. Tenemos guaraní desde nivel inicial hasta que termina la secundaria. También en la universidad nos toca tener guaraní, y después que es nuestra lengua de confianza. Nunca jamás va a ser lo mismo que vos te vayas a un paraguayo y le hables en guaraní, porque cuando vos le hablas en guaraní es como que entra en confianza, y es más, mucha más información, inclusive puedes tener, pudiendo hablar en guaraní con esa persona. Si le hablas en castellano es como que se siente todo muy empaquetado, así, sí. No, ¿verdad? Porque está científicamente comprobado que es nuestro idioma de confianza. Y si bien es cierto que somos bilingües, también hablamos el castellano, nos sentimos mucho mejor hablando guaraní.